Hoy estuve calificando islas de Hens A el ganador le tuve que dar rango Y si quieren que haga más dinámicas así Recuerden entrar al servidor IP en la descripción Dejen en los comentarios que les gustaría que les regalara A los ganadores o a los que tuvieran muy buena isla Ya sea dinero en el juego Ya sea un rango Ya sea una cuenta premium Gente, así como lo ven, así de rápido Conseguimos patrocinador para sortear cuentas premium Y aparte tener un rango verificado 100% gratis El día de hoy nos promocionó el juego de Honkai Star Rail Y el único requisito que tienen que hacer para participar por 3 cuentas premium Es simple, es sencillo Descargar el juego que está en la descripción Muy importante, solo es para celular No va a contar para computadora Solamente para celular Ahora, ¿Cómo ganar un rango 100% asegurado? Para hacerlo más interesante Si invitas a un amigo Y tanto tú como tu amigo llegan a nivel 8 Yo mismo te estaré regalando un rango a ti Así que recuerda compartir el link con un amigo Llegar a nivel 8 Y si llegas a nivel 4 Ya estarías participando por la cuenta premium Así que es fácil Es sencillo Y muy intuitivo Y pues bueno, comencemos a calificar Voy a intentar regalarle rango a los de Jens La cosa es que no sé si alguien quiera que les reaccione a sus islas Hola amigos Voy a estar regalando rango a la mejor isla del servidor Alguien quiere que empiece a calificar su isla Chat, tienen que estar muy atentos ustedes a escribir aquí en el chat Valga la redundancia Para ver cuál, este, les gustaría Bueno, para ver su calificación de la isla a la que vaya a visitar Ok Ah, mira, ya, ya me aceptó Ya me aceptó Ya me aceptó, güey A ver, tengo barra fly Así que vamos a verla desde arriba A ver, se llama Fake IAM Ah, en los cofres no los puedo abrir, obviamente Así que no tengo tantos permisos como para poder inspeccionar O checarles bien la... la isla Pero lo poco que veo es que parece una isla celestial, güey Se ve como muy nube, se ve, no sé Firma Ay, güey, les puedo firmar, eh Firma del staff Señor Wilson BP En Neox 2012 Estuvo aquí Coño, gente Y este es su... su generador A ver, no está tan bien su generador No está tan grande Pero creo que no son muchos en su isla O sea, son pocos Ah, y de hecho ¿Será de Alemania o nada más lo tienen por... Por tener lo del Germany? Bueno, lo de la banderita tag de Alemania Y este, güey, es de Argentina, güey Y tiene skin de spring, güey Coño, gente Un argentino y un alemán Buah, güey, buah Bueno, se supone que deberían de tener buen generador Puesto que tienen chingos de cofres ¿Cuánto le dan a esta isla, amigos? ¿Cuánto le dan a esta isla del 1 al 10, güey? ¿Se merece el rango o no se merece el rango? Yo le doy un... Miren, antes de que ustedes califiquen Yo ya le doy un 6.5 No tiene... Bueno, es que le podría dar un 5, güey A ver, es que tengan en cuenta que tengo que calificar Funcionalidad Eficiencia Estética Y... Algo curioso Algo cagado Algo que dé risa No sé Así que en eficiencia Y en... Y en eso Pues siento que lo hace bien Pero no cumple un 10, ¿sabes? Así que yo le doy un... Un 6, güey Un 6, güey Soy buena gente Soy buena Honda Bueno, felicidades, fake Ian Tienes un 6, güey Hasta ahora eres la nota más alta, cabrón De este lado, gente Tenemos el tecladito hermoso y precioso De Pomeiker Colaboración con Ajax O Ajaz A ver La caja vino un poco maltratada Recuerden que me vinieron 6 teclados En la descripción van a tener un video En donde abro los 6 Y van a ver como fueron las primeras impresiones De cada uno de los teclados Que de ese lado tengo uno de los que más me gustó De los que me mandaron la gente de Pomeiker Y pues se les agradece demasiado Me gustaría enseñarles con mucho lujo de detalle De que va este tecladito Que a ver La verdad la caja es muy diferente A como es el teclado Solamente lo he abierto una vez Y de hecho No lo quiero utilizar mucho Porque este teclado Se va para uno de ustedes, gente Recuerden que en Twitch Hago bastantes dinámicas Así que pueden participar Por si quieren alguno de estos teclados De este lado tenemos el cable Que es USB a USB-C Que pues la verdad es El típico cable de toda la vida Pero recuerden que estos teclados Son inalámbricos, chicos O sea, esta es la opción para cargarlo Para que lo conectemos a la computadora Y pueda tener batería Pero pues como tal Es un teclado inalámbrico Lo puedes tener todo el tiempo conectado Eso sí Pero pues ahí es de cada quien Tenemos esta protección Que es muy linda O sea, se siente muy suavecita Me gusta demasiado como se siente De este lado Se me olvidó decirles Pero es la pinzita Para quitar las keycaps Y los switches Así que pues muy bien Todos los teclados Tienen esta herramienta Siempre en la cajita Muy importante para las personas Cuando lo quieran limpiar Cuando quieran cambiar de switches De keycaps O cuando le vayan a dar un buen uso Por cierto, gente Tengo este mouse Que no sé por cuál cambiarlo Es el Logitech K502 Y tengo creo que 6 años con él Recomiéndenme un buen mouse En los comentarios Por favor Uy, tenemos de este lado ya El tecladito Y como pueden ver Es hermoso O sea, los colores son preciosos Se pueden observar Un poco ahí El detalle que tiene De los azulitos y de lila De este lado tiene una pantalla Es un teclado 70% Así que es pequeño No tiene el numpad Los switches se escuchan Demasiado hermosos Claramente un punto A su favor del teclado Es que tiene las patitas Recuerden que yo Si uso las patitas Pues levantadas Y pues es algo que me gusta De este lado Tenemos una opción Que puede ser para subir Y bajar el volumen Que me gusta demasiado Que lo tengan los teclados De hoy en día Porque es muy accesible En cuestión streaming Cuando yo estoy haciendo directos Pues normalmente quiero subir Y bajarle el volumen Dato importante Este teclado Si tiene los F's Hay otros teclados Que son 70-60% No tienen los F's Y pues es un poco incómodo Pero en este caso Los F's están a la perfección Si se lo van a comprar Y van a estar Busque y busque el USB C Está de este lado Como se pueden dar cuenta El USB Lo tienes que conectar Obviamente A la computadora Y no es necesario Que la computadora Este así de polvosa Pero pues Saben O sea Y listo gente Ha prendido Lo tuve que conectar También al USB Yo lo que les recomiendo Demasiado es que primero Lo conecte por vía cable Para que prenda Y que lo vean funcionar Obviamente hay miles de maneras En las que puedes configurar El RGB De hecho puedes configurar De miles de maneras También esa pantalla Y yo lo que les recomiendo Es instalarse El drive de cada uno O el software De cada uno de los teclados Lo van a tener En la descripción chicos Tanto el software Como el link De este teclado Que está precioso Ya saben Gracias EpoMaker Si quieren más sorteos O que traiga más contenido De tecladitos de EpoMaker Pues Coméntenlo Vámonos por otra persona ¿Alguien más? Tp... Tanox Mira vamos a buscar Tp... Tanox Tanox R Me gustaría alguien con rango Ah mira Asma Pro 181 Ahorita vamos por Asma Pro 181 A ver Esta Lo mismo wey Ah bueno no Le metió techo eh Le metió producción Ah y ya van muy chetados wey Tienen armadura de nederite Van muy chetados Jesús XD Y Tanox No 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 Míralos nada más El outfit que se cargan Unos pro players Hechos y derechos eh Ah y tienen mil firmas Mil firmas A ver dice Twitch facha Estuvo acá El rey de los virgos El líder del clan Ah Firmado por Gachetita Firmado por Luis Bueno a ver de este lado Su generador no está tan chetado Creo que el de arriba Es el generador bueno no Bueno aquí apenas van empezando A ver Como tienen planes Les doy un punto extra Pero como tal Tienen la isla Pues pelona O sea como te la da por defecto El servidor Así que les doy un 5 Sé que lo van a hacer bien Sé que tienen futuro Jesús XD Te doy la bendición wey Del nombre del padre El hijo del espíritu de santo Amén Tanox también wey Del nombre del padre Del hijo El espíritu de santo Amén Pues espero que tengan mucha suerte wey Pero de momento están Muy verdes cabrón Muy verdes No tienen muchas cosas Pero a ver Vamos a Tepe ¿Cómo les había dicho El rango esmeralda? Quiero ver una pro wey A la madre Wey creo que esta es la más chetada Es la más chetada La que ha entrado ahorita Entré y luego luego Tengo velocidad Fuerza De todo cabrón Y va full diamante Este cabrón Se la vive eh Se la vive bien A ver deja analizo primero La parte de abajo Este creo que es su generador No creo que este es su spawn Su generador lo ha de tener Allá arriba en donde está el diamante A ver La parte de aquí La sigue manteniendo un poco igual Pero le ha metido Muchísima más elaboración Que todas las islas Las que hemos visto No sé si sus generadores son estos Los de diamante No eres dueño de este generador Son sus generadores de diamante Ahorita subimos a la parte de arriba De este lado tiene faro O sea el wey ya vicio Se nota que ya vicio Puede que sea el ganador del rango eh Puede que sea el ganador del rango Así que veamos que tiene más de interesante Compañero monkey A ver háganos un tour papá Háganos un tour ¿Para dónde vamos monkey? Ah mira anda Lo anda dando todo wey Lo anda dando todo Subimos Bueno ahí está Hizo un shulker Es un shulker gigante A ver que hay aquí Firmado por galletita Firmado por galletita Por galletita Wey galletita tiene un millón de firmas A ver y de este lado Ah será como un tipo White pauto ¿Cómo se llama? Ah cabrón Está muy chetado Está demasiado chetado Subamos gente Al elevador Subamos Y aquí hay Wey guata Cabrón Este vato se la vicia Es bien vicio Nice monkey A ver monkey ¿Sabes más o menos Cuántas horas le has metido al hens? ¿O no? Vamos a ver cuántas horas Aparece que le ha metido Eso es todo Pues muy bien monkey De momento te doy un La parte de arriba es la que más me gustó Al final dejaste lo mejor Estuvo muy bien No sé si se pueda alargar el espacio Yo supongo que sí Poco a poco ¿Cuánto le dan chat? 10 de 10 Un 2 Gente no sean malos cabrón Yo le doy un 8.5 Yo le doy un 8.5 Está muy bien Está muy bien hecho Bueno Lo dejamos así Es la nota más alta La de monkey A ver mi isla A ver TPA Atenea Ay wey La cosa es que ya tiene rango wey Sería trampa Porque mira Ya tiene rango Y es viciado lo más seguro O viciada No sé que sea Atenea Pero nosotros vamos a A visitarla Hola señora O señor Atenea ¿Cómo está? A ver Aplanó todo Antes que nada quiero ver si Ah no Abajo hay algo No No hay nada abajo Se ve bonito el lugar Pero está sencillo Tiene faros bonito Tiene aquí el El generador Ah cabrón ¿Cómo funciona este generador? A ver Nunca he visto este generador Este tipo de generador ¿Cómo puedo asomarme por aquí? Ah tiene spawn Y de este lado tiene El generador supongo ¿no? Spawn O sea eso es como un boost ¿Te boostea o no? Ah todo pendejo El generador está aquí Y tiene generadores de nederita O sea está full chetado A ver En eficiencia está bien Está como minimalista su isla Pero no No es tan impactante ¿Sabes? Así que ¿Cómo le hacemos wey? ¿Cuánto le dan chat? Yo le doy un 7 Le doy un 7 wey Le doy un 7 No está tan mal Pero no es wow Incluso me atrevería a decir Que un 6.5 Gente nos venimos a la isla De un viciado O de una viciada Para los arcos Para los arcos Para los arcos Para los arcos Wey Coño nos quedó claro wey A ver Se viene Se viene gente Bro Ah bueno What the What the Fuck Y estos faros cabrón Faros pro player Faros pro player Y aquí tiene un iglú Que dice Como a las 10.30 pm MX Cambié las tolvas de lugar Wey Se comunican con letreros Con sus amigos En vez de mandarse mensaje Por whatsapp Por instagram Por cualquier otra parte No wey Luego te digo en discord Ah bueno ya me cerraron la boca Wey Me cerraron la boca Y aquí tiene sus generadores Tienen generadores de todo wey De diamante De esmeralda De redstone La de nederita está muy chetada Pero la más chetada De este servidor es Ah no Bueno bedrock Es verdad Obsidiana llorosa Piedra de len Purpur Y la de skulk Skulk y bedrock Creo que no he visto Alguien que tenga skulk Y este bueno tiene skulk Así que Está bien Está bien la isla Está muy de foul todavía Le doy un 6 Pero bueno Entonces gente El finalista Y el ganador Fue B de monkey Felicidades wey Ganaste el rango Ah mira No me había traído aquí eh No me había traído aquí Me gusta darle O sea El morrillo ilusionado Juega en el servidor Se vicia Y me gusta como que El hecho de que Le regalamos el rango Y de que No sé Se siente feliz El morrito de tener No sé que edad Pero a la de estar viciando El norrillo ilusionado